Ya tenemos a los dos primeros competidores que portan esa camiseta negra Hablamos de un competidor sumamente ágil del equipo Escarlata Terry Y por parte del equipo Amarillo El siguiente en colocarse la camiseta es uno A quien su equipo le dio la nominación Para que pueda demostrar y sacar a un competidor Escarlata Ya que poco a poco se empiezan a acercar las etapas verdes Como ya lo mencionaban los competidores Así que se pone difícil la situación Nadie quiere salir a estas alturas de temporada Ya se preparan los equipos Ya los jueces están colocados en posición El grito de guerra del equipo Escarlata se deja escuchar El equipo Amarillo En concentración Pero si el equipo de seguridad y jueces está listo Y así es Esta competencia inicia en 3, 2, 1 Calle 7 Una competencia que inicia en este momento Entre Enrique Enciu y Reif Que tienen que pasar por el farrón Para luego precipitarse a la piscina Tomar un pañuelo Una competencia que según lo que estamos viendo Requiere de un gran cardio Reacción, velocidad y aguante dentro de la misma Ya veremos la cantidad de minutos que otorga la producción Para la realización de la misma En este momento está el equipo rojo Sacando una leve ventaja Me dice producción Que será una competencia larga Así que acá me parece que los competidores tienen que estar conscientes Que esta competencia tendrá una gran cantidad de minutos Y por lo tanto tienen que tratar de medir sus fuerzas Y no desgastarse lo suficiente para no rendir en las últimas partes de la competencia Me parece que el equipo rojo está adelante El equipo amarillo Si entendemos la situación con respecto al tema del tiempo Me parece que lo realmente importante para ellos No es tratar de ir adelante Sino tratar de ir cerca del equipo escarlata Me parece que eso es lo más fundamental El equipo rojo en este momento marcará el ritmo de la competencia Y el amarillo tratará de estar ahí Me parece que es la opción más inteligente Para luego cuando pase una gran cantidad de minutos Poder atacar y ver si el equipo rojo Tiene algún tipo de reacción También el tema de estar en segunda posición Como pasaba en algún momento Cuando el señor Andrés Gil competía Le daba una fuerza extra al competidor Que se encontraba Porque así le daba la oportunidad de cazar Al que se encontraba adelante Lo que es que también el equipo rojo Va adelante por un esfuerzo físico Realizado por sus competidores Que les puede dar algún tipo de ventaja En esta competencia en particular Vemos como rápidamente Denise y Joani Se juntan en la piscina Para prácticamente repetir los movimientos Tienen un gran pique de velocidad Ambas Y la competencia se vuelve a empatar Así como al inicio Vemos entonces que salen por parte de los amarillos El señor Franklin y Eduardo Pensé que era Enrique Siu muy parecido Al momento de correr Pero no Es Franklin que le metía velocidad Mientras tanto está la profe Con una Michelle que mucha gente se pregunta Que hace compitiendo para el equipo amarillo Y recordemos entonces que estaba Suplantando a la competidora Conocida como la reina china Nada más y nada menos que Mónica Lee Campanada Entonces donde el equipo rojo Vuelve a recuperar la mínima ventaja Vemos a Adrián Que trata de meterle velocidad Un competidor muy experimentado Acá en Calle 7 Que sabe cómo se realizan las pruebas Mark le da la campanada a su equipo El equipo Escarlata Con tres competidores sumamente rápidos Que están en el circuito Enrique, Franklin y también Mark Y me parece que el equipo amarillo Que está realmente haciendo un excelente trabajo Quizás no teniendo a los competidores más rápidos Pero sí a los competidores que se entregan al máximo Dentro de la prueba Un Rey es un competidor que no da nada Por salvado dentro de la misma Un Adrián Que se ha vuelto un competidor bastante veloz Pese a su tamaño Y también por supuesto Un Eduardo Que ha demostrado su valía No por nada Es el ganador Jettie Last Chance Vemos entonces que sigue la competencia Esto sigue estando muy parejo Después de 12 campanadas Una docena de la misma Vemos la velocidad que le imprimen los dos Y si bien es cierto Quizás Franklin es más rápido Eduardo demuestra que no lo es tanto Realmente la diferencia Es prácticamente muy poca Entre uno y otro Esta competencia por como va Y por como se está desarrollando Se puede realmente definir Por una penalización o un error Para cualquiera de los dos equipos Porque hemos visto como en ocasiones El equipo rojo va adelante Y como también en ocasiones El equipo amarillo va adelante Así que un error puede ser Garrafal Y aquí se presenta el primero de la prueba Para el señor Adrián Que se le cae el pañuelo Vamos a ver si Rey logra Recuperar esta distancia Los errores pueden ser fundamentales En una prueba como esta Lo cierto es que ya el equipo rojo Tiene quizás la ventaja Más extensa que está dentro de la competencia Pero viene una de sus figuras fuertes A competir nada más y nada menos que Giovanni Que trata de cazar el rendimiento De la actual campeona Que realmente tiene un pique de grosidad Al final bastante importante Vemos que esta competencia Está bastante pareja Señoras y señores Cuando ahora Franklin Trata de buscar un pañuelo más Y ahí vemos entonces Al competidor amarillo Que es Eduardo Haciendo lo mismo Cuando estamos en el último minuto De la competencia señores El último minuto de la competencia Una pasada importante Para ambos equipos El equipo rojo tratando de mantener La ventaja Corta pero importante Mientras que el equipo amarillo Trata de recortar Trata de alcanzar Michelle está haciendo lo necesario Para alcanzar a la teacher Que viene con el pañuelo A dar esa campanada importante Que le permite entonces Salir a Mark Con la campanada amarilla Sale el vaquero del oeste Un error en la pasada vuelta Permitió que las distancias Fueran a favor del equipo escarlata Y acá trata de hacer una pasada Que aporte Quedan 30 segundos de competencia Sale Enrique por parte del equipo escarlata Mientras que Rafe El nuevo nominado Sale por parte del equipo amarillo El tiempo se empieza a consumir Quedan poco menos de 20 segundos De competencia Enrique que regresa Pura velocidad Es lo que estamos viendo En esta primera del día Sale Denise Sale Giovanni Y aquí se va a definir todo 10 segundos quedan todavía De competencia Y esto termina En 5 4 3 2 1 Y esto terminará en campana Señoras y señores Y aquí viene regresando Y Denise asegura Los 100 primeros puntos Para el equipo rojo Bueno Vamos a conversar Con el equipo escarlata Que se lleva Los 100 primeros puntos Una fuerza fundamental Para el equipo rojo Si bien es cierto Con sus caballeros Pero también las damas Demostraron La velocidad que pueden tener En el circuito Franklin Bueno la verdad Que esta prueba Más el peso Recaía en las mujeres Ya que ellas eran Las que demoraron Un poquito más En salir de la piscina Pero gracias a Dios Acá se pusieron De acuerdo todas Y logramos salir adelante Así que No hubo ninguna pérdida Ninguna De concentración Por parte de nosotros Así que seguimos bien Bueno profe Quizás para usted Es sumamente importante Ir sumando pruebas Sin ese error Que a veces se presenta Dentro de la misma Y obviamente Ir mejorando Puede ser Un tema Más allá de lo físico Porque se sabe Que está en buenas condiciones Un tema mental Que puede ser Muy importante para ti Bueno si Gracias a Dios No cometí ningún error En esta prueba Y bueno Es lo que dije Hace días atrás Lo había estado trabajando Lo perdí en nominación Pero de nuevo Lo estoy retomando Así que Espero llevar Con la gracia de Dios Que todo esto Sea posible Creo que con él Es que Dimos cada uno El poder Para poder llevarnos La victoria Independientemente De lo que tenga También en mi mano Como pueden ver Aún así Estoy en competencia Y bueno Darle todo por el todo Y podernos llevar el día